En esta experiencia vamos a mostrar un fenómeno físico que es conocido como levitación magnética. Vamos a hablar de materiales magnéticos. Es que los átomos que componen la materia presentan momentos dipolares magnéticos debido al movimiento de los electrones. A diferencia de los materiales dieléctricos, los materiales magnéticos se van a poder clasificar en tres grandes grupos dependiendo de cómo se comportan frente a un campo magnético externo aplicado. Existen materiales en los cuales el momento dipolar magnético inducido debido a la presencia de ese campo externo se orienta en la misma dirección del campo magnético aplicado dando lugar a un origen, a un fortalecimiento del campo magnético aplicado. Sin embargo, existen otros materiales en los cuales el efecto es justo el contrario. Se crean un momento magnético dipolar en sentido opuesto al campo original dando lugar a un debilitamiento del campo magnético. Eso es lo que pretendemos ilustrar con esta experiencia en la cual podemos observar esa fuerza ligera de repulsión entre unos imanes magnéticos de neodimio que crean un campo muy intenso y nuestra lámina delgada de grafito pirolítico. El grafito pirolítico es un material diamagnético que presenta una alta susceptibilidad magnética un valor negativo de esta susceptibilidad que nos está indicando esa propiedad que tienden a debilitar el campo magnético aplicado. Vamos a ilustrar ahora el comportamiento de los denominados materiales ferromagnéticos. Por ejemplo, si aproximamos un clip a los imanes de neodimio que crean un intenso campo magnético se observa como este queda fuertemente atraído por ello. Como hemos podido comprobar en las tomas anteriores esta propiedad de los materiales diamagnéticos en particular del grafito permite que esta lámina pueda flotar sobre esos imanes de neodimio pueda levitar y además puede hacerlo de un modo estable como podemos observar en el vídeo. ¡Gracias!